A tiene doble dinero que B, el doble. Si A le diera a B 20 bolívares tendría los 4 quintos de lo que tendría B. ¿Cuánto tiene cada uno? Entonces como son dos, acá voy a colocar esos dos. A por acá B. A tiene el doble que B. B como no sabemos cuánto tiene que sea X y como A es el doble, doble es multiplicación por 2. 2 por X. Ahora dice, si A le diera a B 20 bolívares. O sea, si A le diera 20 a B acá se quedaría con 20 menos, por eso menos 20. Y acá como le han dado 20 queda con más 20. ¿Qué ocurriría? Dice, si A le diera a B 20 bolívares tendría, o sea se refiere al mismo A. A después de darle los 20 sería esto igual, tendría es igual. Ahora los 4 quintos de es multiplicación. El D que está después de la fracción es paréntesis, o sea multiplicación de lo que tendría B en ese supuesto caso. Así que por acá viene X más 20. Como paréntesis es multiplicación, entonces la raya de la fracción se puede prolongar. Así que 5 queda dividiendo a todo esto y el que divide pasa a multiplicar al otro lado. 5 por 2, 10. Por X baja al menos. Ahora 5 por 20, 100. Ahora arriba queda 4 por esto. Primero 4 por X. 4X más. Ahora 4 por 20 es 80. A un lado las X. A ver, acá que estén los que tienen X. Más 4X pasa como menos 4X. Signo cambiado cuando se trasladan. A este lado el 80. Menos 100 pasa como más 100. Signo cambiado cuando se trasladan. 10 menos 4, 6. Con su X. Acá la suma 180. Como 6 se está multiplicando, va a pasar para el otro lado, dividiendo, o sea a la parte de abajo. 180 entre 6 es 30. La pregunta, ¿cuánto tiene cada uno? Tiene, o sea antes de repartir, porque decía A tiene el doble, ¿verdad? Entonces acá vamos a colocar primero para A. 2 por X, o sea 2 por 30, 60. Ahora, ¿cuánto tiene el B? El B tiene X nada más, o sea el 30. 60 y 30, ¿qué? Como estaba todo en bolívares arriba, entonces bolívares. También acá le... Completo lo escribes tú, bolívares. Y listo. Respuestas.